Este es el lugar más emblemático de mi ciudad en Cuba. Hoy viene el sudor porque está haciendo un calor de madre, pero bueno, hoy estoy en un lugar, en el lugar más emblemático de Holguín. Se dice que si usted viene a Holguín y no visita la Loma de la Cruz, es como si no hubiera venido. Así que hoy voy a hacerle un reportaje y mostrarle las imágenes de este lugar. La Loma de la Cruz constituye una visita casi obligatoria para visitantes de la ciudad. La misma emerge a 261 metros sobre el nivel del mar, contando con 458 escalones, descansos intermedios y bancos incluidos. Aunque también existe una carretera por la parte trasera para ir en auto. Lleva su nombre debido a la existencia de una cruz de madera en su cima, símbolo asegurador para muchos. La primera cruz se coloca en 1790 y fue subida por el fraile Francisco Antonio de Alegría. En los primeros años de la década del 90 se coloca otra cruz, debido a que a la anterior le cae un rayo seco inesperado y le impacta. El 21 de septiembre de 2015, el Papa Francisco, en su visita a Cuba, bendice la ciudad de Holguín desde la Loma de la Cruz, deseándole paz al pueblo cubano. Este lugar que están viendo ahora mismo es donde muchas personas hacen promesas. Prenden una vela y colocan centavos para el cumplimiento de la misma. Por cierto, esto es toda la cera de cuando se derriten dichas velas. En este lugar que están viendo exactamente fue donde el Papa bendijo la ciudad de Holguín. Como es de costumbre, en los lugares turísticos te vas a encontrar con ventas de cosas artesanales, como estas. Debido a la gran altura de este lugar, aquí se encuentra la torre del Instituto Cubano de Radio y Televisión, perteneciente a la ciudad de Holguín. Aquí es donde se encuentran los restaurantes, pero solo trabajan en días específicos de la semana. Como siempre les digo mi gente, muchas gracias por ver, espero su apoyo y comentenme que les pareció este lugar, que ha sido declarado Monumento Histórico Arqueológico Colonial de la Isla. ¡Gracias!